¡Wari son nuleros! ¿Cómo están? Yo soy Ocho Trayéndoles nuleros una parte más de la guía para novatos de PID-2 Y en esta ocasión les traigo el mismo Heist que les traje el día anterior Que es tiende de diamantes, pero en esta ocasión la vamos a rushear, ¿ok? Aquí no tengo las habilidades para comprar ni conductor experto ni las body bags Puesto que lo vamos a rushear Voy a cambiarme esto para las bombas Molotov, que es de lo que más me gusta De arma me voy a llevar el francotirador Nagant Y de arma secundaria la micro UC submachine, que está coquetona Y de aquí vamos a usar... ¿Qué no he usado? Creo que este, el bosser, como tasercito, nunca lo he usado Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Es básicamente lo mismo que el pasado Nada más que aquí nos vamos a recular en las oficinas Entonces, aquí lo que tenemos que hacer Así de rápido Es una de dos Podemos entrar así a los chingazos O podemos entrar, entre comillas, de manera sigilosa Por la parte de arriba ¿No? En esta ocasión Pues, chingue su madre Me la voy a cruzar a este poli ¿Qué pedo, puto? Voy a ver si llego Aquí a la van Para entregar por lo menos una No llegué Se va a glitchar No llegué Muy bien En la mera tatema ese puto, eh Aquí la verdad es que no me voy a engolosinar Nada más vamos a agarrar cuatro No me ha agarrado a nadie, ¿verdad? Yo bien casal aquí Echando los chingazos Y no he agarrado a nadie A ver, órale Porque si no agarra a nadie Pues no se puede agarrar a nadie Estoy hablando muy norteño ¿A quién me parecería hablando así de norteño? Ay, por ahí tengo una persona que se va a acordar de mí Y nada más por eso Esa persona le va a dar like a mi video Y lo va a compartir en Facebook Y lo va a compartir en Twitter Y lo va a compartir en sus grupos de payday Ok, vamos a agarrar unos cuantos de estos ¿Qué hace esta madre? Ja, ja, qué cagado Ja, ja, les da toques Nunca lo he usado, no me lo hace esta madre Aquí es lo mismo de siempre Hay que aguantar No me gustó esta arma en mi league Está cagado Pero no, no me gustó No, vamos por las cuatro bolsas No, vamos por más La pinche tarjeta En esta ocasión ¿Dónde había salido lo de las alarmas? Acá arriba salió en esta ocasión Bueno, les puede salir aquí Les puede salir en la zona de cámaras Les puede salir aquí O les puede salir acá Hola culeros Espérense Están muy agresivas las pinches policletas Vamos a recuperar un poco El blindaje Se recupera un poco el blindaje Se recupera un poco el blindaje ¡Coverme! ¡Coverme! ¡Coverme huevos, güey! ¿Dónde está el otro vato, güey? ¿Dónde más está el otro vato? ¿Dónde está el otro vato? ¡Qué cagado, güey! Se queda así como todo ¡No, mami! Pues que venga, que venga Y listo, nobleros O sea... ¿Dónde poner las bolsas de balas y médicos? ¿Aquí? ¿Ahí es un buen lugar? ¿O allá arriba? Si se dieron cuenta en el video de cocineros Al igual que aquí La vida ya me aumentó ¿Por qué? Por el gorila De... El orangután de 400 kilos Es el... Es el perk del talento O sea... Chéquense la manada ¿Qué es lo que pueden hacer en rusheo también? Ahorita no se los puedo mostrar Pero... Pueden campear los spawns de los policías Ya si traen un buen equipo Y los hacen pedazos, eh O sea, los hacen realmente pomada La pinche puntería culera que tiene esta... A larga distancia, no mami! Está bien culera Bueno, nobleros Este es todo el haste Está creo que hasta más rápido que hacerlo Vamos a usar el nagán tantito Nada más para hacerle la mamada Este francotirador me gusta mucho El problema es la cadencia de tiro Y la recarga Ah, ya me lo pepenó esa vieja Pinche clover Bueno, ahora sí vámonos Nomás quería mamonear un ratito el nagán Para usarlo, digo Y una molotov ahí No, es para que se use Bueno, nobleros Así se hace esta misión En asalto En rusheo Es... Como podrán ver ligeramente más rápido que hacerlo en sigilo Pero bueno, si es una pérdida de vida Si es estar... Este, en todo eso A mi me gusta más En asalto Porque a fin de cuentas es un shooter Pero bueno, cada quien Ya tienen las dos maneras de hacerlo Ya saben donde se pueden poner las balas Pueden ser en las oficinas En la parte de arriba O abajo Porque ahí Porque hay lugar para cubrirse Ok? Cuídense, saludos, yo soy Ocho No se olviden de dejar su like Y compartir el video Bye bye